Y este es el mundo de Mafalda. ¡Listo! He borrado del mapa a Pekín, al Pentágono, al Kremlin. Por fin podremos vivir tranquilos. Me olvidaba de James Bond. Señorita Mafalda, punto. De mi mayor estima, dos puntos. En vista y considerando que la sopa es, coma, tal cual sabemos, coma, una porquería, coma, vería con sumo agrado que no la tomáramos. Punto. ¿Sin otro en particular? ¡Mafalda, toma esa sopa de una vez! ¡Ya tuviste que interrumpir el dictado de mi conciencia! Me he enterado de que más de la mitad de la población mundial somos niños. ¿Y eso de qué sirve? Ahora de nada, pero dentro de 30 años vamos a ser nosotros los que haremos las cosas y ocuparemos cargos y el mundo va a estar en manos de nosotros, los niños. Pero hombre, dentro de 30 años ya no vamos a ser niños. Tú siempre tratando de amargarle la vida a uno. ¡Qué fantástico! Aquí dice que dentro de 10 años, los rusos y los norteamericanos ya van a estar instalados en la luna. ¡Qué suerte para los selenitas! ¿Los selenitas? No existen. Justamente. ¡Qué suerte para los selenitas! ¿Qué haces, Mafalda? Voy a enviar un nuevo mensaje pro desarme mundial. ¿Otro? ¿Para qué si nadie se da por enterado? Exijo inmediata proscripción de armas nucleares. ¡Colaciónense! ¡Esta vez tienen que enterarse! Esto no es vida. Siempre he metido aquí en la ciudad. ¿Cómo quisiera estar en el campo, rodeado de verde y de vaquitas, mugiendo dulcemente? ¡Mmm! ¡Queremos la reforma agraria! No hay caso. Este mundo materialista de hoy no es para ti, Felipe. Hola, Susanita. ¿Hiciste la tarea que nos pidió la maestra para mañana? No, porque desgraciadamente en este país, la gente no quiere trabajar, Mafalda. La gente no quiere hacer nada. La gente es así. ¿Te das cuenta cuál es mi drama? No, ¿cuál es? Que yo soy muy gente.